Miércoles 21 de junio, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del 1 al 6 y del 16 al 18. Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Puede parecernos este evangelio un camino difícil de seguir, pero Jesús, el Señor, nos enseña. Lo hace para que recuperemos en nuestra vida el camino interior, que nos lleva, en primer lugar, al infinito amor de Dios y conocer su voluntad. Hacia allá nos dirigimos. La primera dificultad es caer en la actitud de los fariseos, que es altamente contagiosa. Es el de quedarnos en la forma y en la estricta norma del sacrificio y mortificación, que si tiene alguna razón de ser, es para que nuestro corazón humano pueda gustar ya en esta vida del amor infinito de Dios. Una espiritualidad y devoción que no nos lleva a un encuentro con Dios no es cristiana. Hemos de orar y muchas veces purificarnos, sacrificarnos para vencer tanto egoísmo reinante, para llegar a amar lo que Jesús ama, para terminar de hacer en la vida lo que Jesús hace. Aquí está la verdad más grande, y es que debemos seguir buscando y terminar por abrirnos al conocimiento que Dios nos ama con predilección, quiere que seamos bienaventurados. La vida está hecha para caminar y no detenernos, con la decisión de ir amando a Dios y a los que Él me ha puesto en el camino para que los ame y pueda yo dejarme también amar por ellos. A Jesús le interesa mucho la vida interior, que no nos equivoquemos al colocar el acento en lo exterior que tiene mucho de fariseo. Tomemos la decisión de volver a la vida interior, a la oración personal, a los gestos silenciosos y privados, para que los vea nuestro Padre Dios. Dios que vea en lo secreto nos recompensará. Gracias Señor por tu palabra.